José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, creo que vuestro periódico acierta, llevando a portada ese titular en el que dice que en Moncloa están más que preocupados por el desgaste sufrido por Pedro Sánchez, ¿no? Sí, claro. Y además es muy lógico que lo estén, porque efectivamente los resultados de los sondeos que se están dando a conocer, efectivamente lo que vienen a confirmar es que el Partido Socialista, el Partido de Sánchez, pues se va a pegar un buen batacazo en Casilla León. Y eso hay que interpretarlo no solamente como, en fin, el hecho de que el candidato del Partido Socialista en aquella región pues tenga más o menos tirón, sino como un castigo directo y muy claro a la gestión de Pedro Sánchez, a la gestión económica, fundamentalmente, pero también a la gestión de la pandemia y, por qué no, también a la última polémica que se ha implantado en toda España, pero de una manera muy particular en Castilla y León, como consecuencia de esas declaraciones sobre el consumo de la carne en España, el consumo de carne de mala calidad, en expresión de uno de los ministros, el señor Sánchez, que es algo que efectivamente difícilmente se puede entender, no se ha entendido bien ni siquiera en su partido por muchos de los más egregios representantes de su partido en diferentes regiones y, por supuesto, no lo entiende la ciudadanía. Y eso es algo que, al final, termina pasando factura. Por tanto, esto que nosotros hoy publicamos, en el sentido de que Sánchez, al final, puede terminar haciendo o va a terminar haciendo, lo que ya, de alguna manera, hizo en la recta final o en las tres últimas semanas de la campaña en Madrid, que es desaparecer. Cuando ves que el resultado no va a ser bueno, pues lo que intentas es echarle la culpa a otro, decir que todo esto es por culpa de que el equipo de Castilla y León no tiene pegada y no tiene fuerza, cuando todos sabemos que no tiene nada que ver con eso, porque en unas elecciones autonómicas, en efecto, se vota en sentido regional, es cierto, pero también, tal como estamos en las circunstancias en las que estamos, en una época de pandemia, en una época de grandes restricciones económicas, en las que las políticas del gobierno central pues son muy relevantes a todos los efectos, yo creo que la gente también vota con un sentido de castigar o no la gestión del gobierno central. Los analistas coinciden en que estas buenas expectativas electorales que tiene el Partido Popular, antes sí, se deben en gran medida al llamado efecto Ayuso. Ayer en su periódico, en La Razón, se publicaba una amplia entrevista con la presidenta en la que nos dio la impresión de que ella apostaba por un tono muy conciliador, al igual que hoy hemos visto en otro medio de comunicación a Pablo Casado. ¿Podemos dar por cerrada esa disputa interna que tenían en el PP de Madrid por la presidencia regional? Yo creo que han llegado a un entendimiento, que era lo que reclamaba todo el mundo, desde luego internamente en su partido, a un entendimiento, por lo menos, que es lo lógico, estando como estamos en un periodo preelectoral, que no solamente es para Castilla y León, sino que es para Andalucía, inmediatamente después, entendemos que para antes del verano, y bueno, si las cosas van como van, pues es incluso muy posible que se adelanten también las generales, por lo cual estaríamos en una campaña continuada. Yo creo que era absolutamente suicida la situación en la que estaban con anterioridad, me parece que han llegado a ese entendimiento, creo que ese acercamiento lo han hecho por una parte Teodoro García Géa y Miguel Ángel Rodríguez, y que la presidenta de la Comunidad de Madrid, por cierto, pues está en el tono, que a mí me parece que es el que ha estado siempre, ella ha trasladado siempre, que su compromiso era con el Partido Popular y con la candidatura de Pablo Casado, más bien creo que desde el partido se hicieron algunas cosas que podían ser malinterpretadas, y me parece que ahora están en un tono que es el tono lógico que esperan, no solamente sus militantes, sino todos los votantes, porque si eso no termina siendo así, es muy difícil, es muy difícil que el PP tenga un buen resultado, y las encuestas ya sabe usted que estaban empezando a torcer, yo sé que ahora más o menos se mantienen bien, por lo menos las encuestas, como la que hemos visto hoy, referidas a Castilla y León y Andalucía. Sí, parece que se vuelven a enderezar las cosas. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. De Holanda, han vuelto las aguas a sus remansos habituales en el seno del Partido Popular a Junta.